Dígale a la locura de San López ¡Ya es compito! ¡Muchas gracias por estar dentro del salario! ¡Papico, Papico! ¡Papico, Papico! ¡Muchas gracias! ¡Papico, Papico! ¡Muchas gracias por estar técnico! ¡Aquí está bonito el salario! ¡Muchas gracias por venir al ámbito gracias! ¡Aigamos! ¡Porque llegó el sabor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Lendremos el sabor de... ¡Compaquina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Papico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya nosotros tenemos hoy! ¡Ajajaja! ¡Bejam COlaughs! ¡Todos si bien! Yo soy tu coleión de,"Case Davos". ¡Hoy merecer tu poder de decir adiós! ¡Vamos mas de líquidos dianos! ¡Lo puedes transformar algo de Jewels barro! No te quiero, 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 enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te das, llévate mi vida entera, no te ganas lo que irás, no te quiero, 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 de ti Y las mañanas solo reclamar de adiós Que ya no se queda la casa de mi gato Que no podrías encontrar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Que ahora sí se va Llévate a mi vida en ti Que no podrías No te voy a olvidar Que no te dejaste partir Y ahora que te das Yo te quiero amor esperar Y aunque no vuelvas a parar No te voy a olvidarme de ti No voy a olvidarme de ti Ya tanto fuerte como dice Que no te voy a olvidar Y ahora que te vas Llévate a mi vida entera No te voy a olvidar 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 También es eso, también será una persona